No te vuelvas loco de todo, ¿eh? Recuerda que hace justo un año estábamos metidos en una jaula Hay que ser feliz con lo que se tiene Yo quiero lo que merezco que me den ¿Y qué mereces que te den? El mundo, chico, con todo lo que contiene y lo que cumplir El que no tiene lo quiere y el que no tiene quiere más Cuando ganas nunca es más de lo que esperas Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna El que no tiene lo quiere y el que no tiene quiere más Cuando ganas nunca es más de lo que esperas Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna O el rapero se cansó y ahora quiere ser poeta El pibe del triciclo quiere andar en bicicleta En la mansión de mi barrio está vacía la pileta Porque el dueño se aburrió y viaja por el planeta Inconforme, un presidente invade otra nación En el cielo un pájaro piensa que quiere ser avión Cada párrafo en mi hoja soña con ser canción Cada instrumental que hago me reclama inspiración Es la codicia, criados para conquistar el mundo Latente en el más rico y hasta en el más vagabundo Soñando con ser Mozart fue quien enloqueció Vivaldi Cada mujer argentina quiere ser la Coca Sarli Y no todo lo que brilla es oro dice un comerciante Y hasta el oro se opaca cuando se asoma un diamante El marido de la más linda tiene tres amantes El que tiene fama y plata quiere ser como era antes El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más Cuando ganas nunca es más de lo que esperas Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más Cuando ganas nunca es más de lo que esperas Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna Yo tengo una, quiero dos y si se pueden tres El dueño de la empresa dice que no quiere estrés El del auto caro ahora quiere un jet privado El mediocre sueña ser como es el que está al lado Y con poco se vive más tranquilo Y es normal que el ladrón quiera ser policía Para robar más el político quiere ser el padrino de su barrio La de culo y tetas grandes ahora se opera a los labios El viejo sueña volver a ser aquel pendejo Pero el espejo no lo deja y le devuelve el reflejo Don Juanes buscan fama y ana la envidia mariana Somos sombras de un ayer que nunca pensó en mañana No es la ambición y está al volante de este globo La moda va cambiando y vos siguiéndola Solo sos otro bobo cuando tengas todo Vas a querer algo que no existe No hay fortuna que te haga feliz tu vida así que triste Lo que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más Cuando ganas nunca es más de lo que esperas Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más Cuando ganas nunca es más de lo que esperas Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna El que no tiene lo quiere y el que no tiene quiere más Cuando ganas nunca es más de lo que esperas Si la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna El que no tiene lo quiere y el que no tiene quiere más Cuando ganas nunca es más de lo que esperas Si la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna Recuerda lo que te dije cuando ganas Los tipos que duran en este negocio Son los tipos que vuelan recto Los tipos discretos Y los tipos que lo quieren todo Chicas, champán, fama No duran nada